Cuando mi relacionista en aquel momento me dijo, mira, no quiere poner la publicación, ¿sabes? No quiere poner el comunicado porque dice que tú eres fea. A mí me dio una depresión bien fuerte. Me dio una depresión bien fuerte. ¿Por qué te dio depresión? Pues porque cuando yo estaba en el peak de mi carrera, yo he tenido una carrera inconsistente, ¿verdad? Pero siempre, a pesar de que ha sido una carrera inconsistente, de lejos, siempre han seguido saliendo. Y yo siempre digo, mi espacio todavía está ahí. Mi espacio todavía está ahí. Porque aunque todas tienen algo que las caracteriza, son iguales. Yo tengo un tema con Edidí. Lo que pasa es que él no ha querido sacar el diario. Pero yo tengo un tema con Edidí que se llama en película. Y ojalá y también salga. Pero hay una generación que... Y en Molusco TV, canal que te suplico que te suscribas a él. Yo no voy a coger fantasmas, vas a suscribir... No, te suplico que te suscribas a él. Ya son más de 2 millones de suscriptores. Dale like a este contenido. Hoy tengo un poscodón. Y yo siempre lo digo, yo no soy el mejor, pero mi contenido está bien cabrón. Y no me importa no ser el mejor. No lucho por serlo. Pero la gente que se sienta ahí, ya hablo, que dura. La entrevista y por más bien o mal que yo te caiga, tienes que ver la entrevista. Siempre me voy a asegurar de eso. ¡La cita! Ahí está. Esa es la que hay. Oye, sí está... Bienvenida, como tú estás, corazón. Gracias. Un honor, ¿oíste? Como para mí. Un honor estar aquí. Esto me sorprendió. Cuando el manejo me dijo... Cuando el beat me dijo, mira que Molusco. Yo me quedé fría. ¿Por qué? Porque yo creo que es una meta de todo artista poder tocar esta plataforma, Molusco. Tú sabes que... Es demasiado, es muy fuerte. Obviamente me siento bien y eso honra porque obviamente no soy yo solo, somos un gran equipo de trabajo que hacemos que esta plataforma, perdón, de una manera u otra, pues sea fuerte. Pero me lo han dicho varios artistas, incluso artistas que han viajado simplemente por sentarse conmigo. Y pues eso me hace sentir como que... Como vergüencida, ¿entiendes? Posiblemente antes me hacía sentir como un guía cabrón. Pero ahora me ha sentido, no vergüencita, no sé ni cómo reaccionar a ese momento. Yo le agradezco a la gente. Recuerda que esta plataforma es de la gente, no es mía. Y la gente entra aquí a hacer lo que sea. Así que estoy más que agradecido del apoyo de la gente. Son dos millones de suscriptores que en mi vida yo esperé tener en YouTube. Y que es mío, o sea, en el sentido de que aunque somos un grupo grande de gente y cada uno de los que están aquí afuera, ellos se sienten que el canal también es de ellos y lo es. Pero, pues hermano, pero esto lo logramos nosotros. Y que la gente se sienta cool. Coño, me pon pie. Han dicho, uy, en la famosa silla amarilla. ¿Qué por cierto? Es un logro. Le voy a contarte la historia de esta fucking silla amarilla entero. Yo nunca lo he contado. La silla amarilla, yo no sé de dónde carajo esta fucking silla amarilla. Un día yo llegué aquí y estaban dos sillas amarillas. Yo creo que es de una escenografía, de una obra de teatro que nosotros hicimos alguna vez, ¿verdad? Una obra de teatro que se produjo, se compraron y, cabrón, no tenemos... Antes eran aquellas que eran bien mierdas, las que estás haciendo tanto hermano. Están bien mierdas, eran bien feas. Y un día pusieron estas dos amarillas y yo ya lo he dicho, estas dos sillas amarillas están de mierda. Hasta que de repente alguien me regaló un jury con un arte que sale la silla amarilla y el micrófono. Se ha convertido el verdadero trademark. Anda pa'l carajo. Y yo vine con mis tines amarillas también. Qué duro. Qué duro. Sí está, hay que hablarle muchas cosas. Quiero hablarle de ti. Claro. Muchas veces, a veces, hay... Muchas veces se cometen los errores, los entrevistadores cometen errores de repente... De repente, empiezan a entrevistar a artistas para hablarle a otros artistas. Y aunque sí eso está cool, pero me imagino que es más cool hablar de ti porque tú vienes aquí a hablar de ti. Exacto. Así que en ese sentido, te quiero preguntar, ¿ha estado un rato? ¿Tú te retiraste? Llegó un momento que sí me retiré. Hace dos años que decidí que no iba a cantar más nada. ¿En qué año tú comenzaste? Voy a estar de atrás para adelante porque... Yo soy bien mala con los años, pero más o menos 2004 que fue que salió Majestad Negroide. Pero antes de eso, yo estuve en un reality show que se llamaba La Casa Onda, producido por Marisa Casiano. Ahí estaba de Juez Coyote. Sí, el Coyo. Mario fue... Coyo me ha visto a mí desde, mira... Qué chulo. Ha llovido, sí. Y ahí hubo muchos cantantes como Tego, Plan B, estuvo ahí en ese reality. Y yo empecé, antes del 2004, pero profesionalmente, con Majestad Negroide. Ok, Majestad Negroide. Y también estuviste en... ¿Qué tal es reality? Fue fuerte. Porque habían 12 personas de aquí de Puerto Rico y había... Yo me acuerdo de reality, pero no me acuerdo haberlo visto. Sí. Creo que se televisó por el canal 2. Sí, por qué mundo. Si no me equivoco, ¿verdad? No recuerdo bien, pero... Habían 12 boricuas y 12 personas de Latinoamérica, cubanos, españoles, venezolanos. ¿Quién ganó? Se llama Clásico. Yo creo que él ahora está de productor y yo llegué segunda. Que tú sabes, me colé ahí. Me metí, me metí, me metí. Sí, éramos 24 y de 24 que para ese momento las mujeres no eran muy... No se le daba tanto foro. Y yo me dejé sentir ahí en la competencia. Yo no lo llamaba rezagada. Aunque era rezagada. Sí, la palabra es rezagada. Pero quiero llamarlo de... Quiero de repente llamarlo de otra manera. No habíamos tenido el honor realmente de que también las chicas tuvieran control de género urbano. Yo creo que lo que nos han dado es manjar las chicas ahora mismo. O sea, desde RD, Colombia, PR, Argentina, que está haciendo música urbana increíble, grandes artistas, grandes cantantes. Sí, no, estamos hablando de Argentina, Kazoo, María Becerra, este... Bueno, nada... Ay-Bari. Ay-Bari también. Esta chica de Argentina siempre se me dio el nombre. Que ella es sabrosa, me encanta. Me metí en España, me encanta. A mi hija le encanta. Este, María Becerra, está la otra. Este, que no es llenita, pero no es flaca, es... Nada, ya mismo la saco. Exacto. La vamos a sacar ya mismo. No me voy de aquí sin sacarla, porque para mí es bien importante. Y ella tiene que estar en ese corillo. La tengo que mencionar siempre. Nati Peluso. Dura. Guau, Nati Peluso. Guau, qué cool. No, no, no. Más que bonita y toda la cosa es que tiene mucho calento. No, en serio. No, me veo enfermo. Pongas en serio. Me di como bella coso. Me di como bella coso. No, en serio, no. Nati Peluso, me parece... Me parece una... Cogiste un tono verde y no por Hulk. Con un tono verde y no por Hulk. Eso está tan cabrón. No, en serio, te lo juro que no veo con bellaquera a Nati Peluso. Es exótica. Es muy bonita. Pero lo dije porque realmente me encanta lo que hace. Me encanta lo que hace. Ok. Dicho eso, este... ¿Cómo... ¿Cómo...? Es que quiero ir de atrás para adelante porque hay mucha gente que seguramente te va a ver por primera vez. Y a beneficio de ese corillo de gente que entra al canal, quiero cubrir todo. ¿Cómo tú empiezas a cantar? Pues mira, yo soy del pueblo de Loíza. Sabor, saludo el coro de Loíza. Los de la L, los de la L. Ahora sí, ahora sí, bueno, me voy a poner verde y no por Hulk. En mis momentos más... Cuando más chamaco, este... Ay, men, yo tuve varias novia negra. De verdad, Cielo. Novia, no. Negra, negra, negra. Negra, violeta. Me encanta la mujer negra. ¿De verdad? Me encanta. Oye, antes estoy casado, ya no puedo usar. Incluso me sentí en negra porque me encanta la mujer negra. Fuera de broma. Me encanta. Y salía con una jeva negra de Carolina. Una vez... ¡Negra, negra! De verdad. Que mis panas, obviamente, siempre preguntan porque siempre como he oído el estereotipo este de... ¡Oh, cabrón! O sea, me encanta. Es una jeva. O sea, y... Sí, la voy a hacer relativa. Sí, sí. Hay hombres que le gustan. Y sí, y era de Carolina y aquella negra. Me da unas cajas torturas. Bueno, todavía la estás mencionando por algo. ¡Me marcó! ¡Me marcó! ¡Qué caja de negra! Oye, me marcó, me marcó duro, me marcó duro. Ok, sí, ahora sí, vamos a ti. ¿Cómo empiezas a cantar de Loíza? Pues mira, este... El underground se metió bien fuerte para Loíza. Y entonces, pues, hubo como una fiebre de que todo el mundo cantaba con todo el mundo. Era como que dúo y cosas. O sea, entonces, pues mi hermano cantaba con mi primo. Y yo me crié entre varones. Yo era la única nena y era la más pequeña. Y entonces, pues, yo quería siempre hacer lo que hacían ellos. Y ellos se iban para los paris. Y yo decía, pero es que yo también quiero cantar porque yo no puedo cantar. ¿Entiendes? Yo que también quiero rapear y quiero estar en los paris. Así que me di un día con empezar a escribir y escribí mi primer tema, que se llamaba Precipitados. Precipitados. Entonces, para las fiestas patronales, en Loíza siempre cogían en el mismo pueblo. Pero era un reggaetón. Era un reggaetón, pero era una tiradera. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Pero tú querías arrancar tirando la vela para joder. No, porque yo quería imponerme, ¿me entiendes? Porque yo tenía que demostrar que de verdad, pues, para que ellos me dieran la oportunidad, ¿me entiendes? No podía venir Fresita. Tenía que venir con algo para que ellos dijeran, wow, le mete, vente con nosotros, ¿me entiendes? Entonces, yo tenía que demostrar. ¿Y era una tiradera abierta? Era una tiradera. Mira, decía como que. Precipitados andan en busca de una salida. Y en su intento vano. Chequila los aniquilase. Y malditos fracasados, pobres desafortunados, el destino lo está pagado, por lo que se han buscado. Pues, ese tiempo, eso era como que, diantre, porque era como que una letra, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, que tú estabas adelantada, tipo, y cerrar tu chaquila. Ok, o sea, que era una pendeja y una tiradera heavy. Exactamente. Entonces, pues, me acuerdo, ¿verdad? Que lo hice siempre arriba de la agencia. Eso era como una tradición. Iba a DJ Pulguita, ¿verdad? DJ Pulguita, ponía los platos. ¿DJ quién? DJ Pulguita, papi. Saluda a DJ Pulguita, donde quiera que esté. De Loíza. De Loíza, pero, entonces, ponía los platos. No quiero ni verificar por qué le decían DJ Pulguita. Yo tampoco sé, porque no sé la historia de DJ Pulguita, pero. Puede ser por varias cosas muy feas y horribles, como que lo tenía chiquito y era una Pulguita lo que tenía. Mija, entiéndeme lo que te estoy diciendo. Sabrá Dios. Saluda a DJ Pulguita. Bueno, para ver. Y, entonces, la cosa es que dejaba un micrófono abierto. Todo el que se quería atrepar a rapear, a cantar, pues podía hacerlo. Brutal. Y mi primera experiencia, yo estaba temblando, pero cuando yo cogí ese micrófono, fue como que me transformé. Y la gente se quedó como que, wow, tú sabes, como que esa activa era, y esa experiencia me marcó. Y yo dije, yo puedo hacer esto, yo quiero hacer esto, ¿me entiendes? Tanto así que seguí escribiendo, ¿verdad? Y tan pronto vi la oportunidad de que vi el reality show, porque había otro reality show que estaba también Mario VI, que creo que era con VI Music. Y yo me metí en los dos, pero ese reality show que estaba Mario VI no era como que un reality de quedarte en una casa ni nada. Era más como que salía por otro programa y qué sé yo qué. Y yo participé en los dos. Pero la cosa es que yo, como era la menor, yo anoté a mi hermano sin el consentimiento de él. Porque yo sabía que si él no estaba, mis papás no me iban a dejar ir. Claro. So ya a lo último, yo le dije, mira Junito, yo le digo Junito de cariño, que te apunté a un reality show. ¿Cómo que tú me...? Yo trabajo, ¿qué sigue esto? Es que, gordos, si no, no me van a dejar ir, por favor. Y le supliqué y convenció a mi papá para que yo pudiera estar en él. O sea, y estaban los dos en el reality. Y entonces por eso es que viene el nombre de la cista, porque antes era la sister, ¿verdad? Pero como yo cantaba con él, pues el brother y la sister. Y de ahí es que sale el nombre de la cista. Y fue una experiencia bien fuerte, porque tú vas a embumbear con todos esos machos, y Marisa no es fácil tampoco, y todo lo que uno hacía. Ahora, que tú tengas una cámara todo el tiempo no es algo que sorprenda. Ahora es normal, obviamente en esta época digital, que todos son redes sociales, que incluso si no estaba en una cámara, espérate, tú no estás documentando esto, porque tú estás botando dinero. Hoy día si tú no tienes una cámara encima, estás botando dinero para los que hacemos esto. Pero antes, lo que implicaba tú tener una cámara todo el tiempo, desde que tú te levantas, te lavas la boca, te bañas, todo el tiempo era como que nosotros nos sentíamos... Sí, estábamos bien emocionados con la experiencia, pero a la vez nos sentíamos como que presos. No, porque todo lo que pasaba allí, todo, 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 se estaba documentando. Está cabrón, está cabrón. Pero de ahí empezó toda mi travesía. Y tu hermano tranquilo de la vida, loco, que fue ser el primer eliminado. No, mi hermano se fue y me dejó allí. No, yo voy a trabajar. Y yo, pues yo me quedo. Está cabrón, está cabrón, está cabrón, está cabrón. Ok, ¿tú te consideras de las pioneras del género? ¿O dónde tú te, dónde tú misma te ubicas dentro de lo que hiciste mientras estabas caliente en la música? Ok, yo soy de la generación de Joel y Randy, Arcángel, Yadiel. Ok, 2004, 2005 ya, claro. Exactamente. Porque ya viví en más, perdóname, más atrás, Tego también, yo soy de esa generación, ¿verdad?, de Arcángel y Joel y Randy. Es la época cuando el mismo Arca comienza a piratear el mismo a la música. Exactamente. Ese grupo empieza a vivir de los shows. Exactamente. Y entonces la música se convierte. Ahí fue que las disqueras realmente empezaron a joderse, por llamarlo de una manera fina, joderse de verdad. Y empezaron a tambalearse y entonces hasta que poco a poco llegó la, era digital hasta que pues pudieron entonces buscar la manera de cómo monetizar digitalmente. Muchos se mantuvieron, otros se quedaron. Definitivo, definitivo. Porque la vuelta es distinta completamente. Tú eras mucho más llenita y a mí, yo fui, yo fui de Reino de los Gordos, yo rebajé, pero a mí, yo tengo un gordo por dentro. Siempre lo vas a tener. O sea, somos como gordos, entiendes, aunque rebajé. Pero, y la palabra gordito es como, como negrito, ¿verdad? Como despectiva. No sé. Ya estoy acostumbrada. Pero sí, tú eras mucho más obesa de lo que eras hoy. Llegaste a rebajar un montón. Sí, sí. Pero, en tu caso, me imagino que se te hizo bien duro. Sí. Me imagino hasta que con tu misma familia, que te decían, no, es que tú eres negra, gorda, y esos tipos de personas no tienen break dentro de la música. Y suena a historia de película. De repente, que es el hombre o la mujer que tiene diferentes, o sea, porque el estereotipo de un cantante es que tiene que ser bonito o el estereotipo de una cantante es que tiene que ser bonita. Hay muchas veces que ese estereotipo se rompe, pero muy pocas veces alguien feo o gordito y eso logra pegar. En el caso de Adel, en un momento dado, logró pegar. Pero no te vayas tan lejos, Sech. ¿Me entiendes? Pero el talento es tan... Sí, que rompió esa pendeja y aceptan el gordo negro. Exactamente. Y lo dicen así. Pero yo veo a Sech, para mí, completamente normal. Yo también. Porque es normal. Lo que pasa es que no es el estereotipo del cantante rubio, tú sabes, el bonitillo, flaquito, cadena, que de repente se puede quitar la camisa a mitad del show y las mujeres van a gritar. Eso no va a pasar con Sech. En tu caso, ¿qué tan duro fue salir? ¿Qué tanto racismo, qué tanto rechazo pudiste recibir por eso? Fue duro. Fue duro porque, sabes, yo estaba luchando no solamente con eso, sino en un tiempo donde las mujeres eran bien pocas. Solamente estaba Ivy Queen, Lisa, que empezó. Y pues como persona que está invirtiendo en un producto, esa persona va a buscar realmente la mejor manera que entiendan de cómo comercializar ese producto. Entonces, pues empezando adelante, pues por yo ser de Loíza, por ser negra, por ser obesa, pues cómo la vamos a comercializar. Para ese momento estaba Teo Calderón en todo su apogeo, que fue una influencia bien marcada para mí. Entonces, imagínate que me pusieran una ropa que yo no estaba acostumbrada a usar, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, no me iban a poner un gistro, ¿me entiendes? Eso no iba a ser real. Pero me ponían una falda. Como que crearon como un personaje tipo mamá Inés, ¿me entiendes? Sí, la imagen del café. Exactamente. Y entonces... ¿Y te encabronaba? No, no, no me encabronaba así de que... Pero sí me sentía un poco incómoda al principio, el yo poder, este, el yo usar una ropa que en realidad... El que me conocía sabía que yo no vestía así, ¿me entiendes? Pero... Yo intentaba, en la medida que pudiera, de complacer, ¿verdad? Y que las cosas sucedieran. Pero no me sentía a gusto conmigo, ¿me entiendes? Aparte de eso, a veces las personas no... ¿Cómo te explico? No lo dicen, pero los gestos, maybe... Tú sabes, el lenguaje... El body language. Exactamente. Se sabe claramente en el body language. Que hay como uno... Más que un rechazo, como... ¿En serio quiere cantarla? Exactamente. O sea, ella se está mirando. Exactamente. O por ejemplo, para ese tiempo, pues yo trabajaba y si yo, por ejemplo, una vez tuve que ir a Miami, Sergio George me mandó a buscar. Y cuando yo dije en mi trabajo que yo iba a ir a... Tú sabes que pedir permiso para poder ir a Miami porque iba a cantar, no lo creyeron. Como que esa misma pregunta. Era una mentira. Era una mentira. Sí, porque como todo el mundo ve a un artista de esta manera. Esto es un artista. Pero tú no puedes ser artista. ¿Cómo tú vas a ser artista? ¿Me entiendes? Sin medir talento, sin medir nada, sin tan siquiera escucharte, sin darte el break de tu presencia en escena. Cómo puedes romper el escenario, cómo puedes romper un beat, cómo puedes romper un party. Simplemente ni te escuchan. No. Eres negra, gorda, incluso seguramente... Y te descalifican ya. Y seguramente te decían lesbiana. De todo. De todo. De todo. Como si tuviera que ver. Exactamente. Y debe ser sumamente duro. Sí, duro. Mi carrera, aparte de que ha sido inconsistente, ¿verdad? Por cosas que no han estado en mis manos. He tenido que lidiar con muchas cosas. ¿Me entiendes? Como desde un periódico, cuando mi relacionista en aquel momento me dijo, mira, no quiere poner la publicación, ¿sabes? No quiere poner el comunicado porque dice que tú eres fea. ¿Me entiendes? Y son cosas que te marcan. ¿Me entiendes? Que te llegan. ¿Un periódico? Un periódico. Conocido. Conocido periódico. No quiso poner un comunicado tuyo porque decía que tú eras fea. Fea. Un periódico en PR, famoso, de los grandes, dijo, no pongo un comunicado, por lo menos de una reportera. Obviamente no voy a emplazar el periódico ni vamos a decir el nombre. Exactamente. Pero la reportera dijo, no, es que es fea. Exactamente. Y así mismo me lo dejó saber mi relacionista. Porque nosotras éramos bien, tú sabes, teníamos mucha confianza. Pero tú sabes que yo, yo hubiera profundizado, ver si eso era del todo cierto. O sea, si tú me dices a mí, yo cuando estaba bien gordo, me pasaron muchas cosas al inicio de mi carrera y yo las veía. Por ser gordo no me ponían a hacer animaciones y ser host de nada. O sea, yo no podía hostear ni hacer nada, hosting de nada, porque era gordo. Y no, no, no da una buena imagen para la emisora de radio que yo trababa en aquel momento. Yo no puedo creer. Pero no te dio por profundizar y confrontar a la reportera. No, porque no sabía quién era. No, tampoco, me dijo lo que le dijo, pero no me dijo tampoco quién era. ¿Y cómo te sentiste además de como una mierda? Pero imagínate, molusco, ¿me entiendes? Uno se siente como que... Pero llega el momento que ya te haces fuerte, ¿me entiendes? Te haces fuerte y tratas de que eso te resvale, ¿me entiendes? Y seguir porque... Para mí es bien encabronante tratar de fingir personalidades que uno es. Para mí es bien encabronante tratar de vestirme porque estas son las tendencias. Por ejemplo, te tienes que vestir de una manera porque el código de vestimenta es uno en tal lugar, pues sí, lo puedo entender. Pero en este caso, en el caso tuyo, que eres cantante, es como fingir personalidad. Cuando yo tengo que vestir como no me gusta, pues estoy mintiéndole a la gente. Yo creo que yo me siento, yo siento que le estoy mintiendo a la gente porque me estás montando una personalidad que no tengo o una imagen que no soy. Molusco, la gente se da cuenta. Porque no hay genuidad. O sea, pierdes tu... Ya. No eres genuina. Me ha pasado, igual cuando rebajé, todas las libras que rebajé, la gente decía, ella está bella, pero no es ella. Cuando yo estuve con Zion, que yo había rebajado 134 libras, porque rebajé... Bueno, Zion me mandó a Colombia. Yo había, como rebajé tanto, ¿sabes? La piel sobrante que tú tienes... No sé si tú te has operado. No, no me he operado. Yo hoy no te he operado. No, no. Pero tú tienes que saber que queda como... Sí, yo te entiendo, pero la rica es tirada. Queda la piel... Piel muerta. Esa piel muerta. Y él me mandó a Colombia a que me cortaran esa piel. Este, me hizo los dientes. Bueno, yo estaba... O sea, estaba en mi mejor momento físico que yo nunca imaginé que iba a estar. Y con todo y eso, como tú dices, yo me sentía gorda como quiera, ¿verdad? Y yo trataba de ponerme tacas, pero no conectaba. No conectaba y la gente... Y eso se reflejaba hasta en mi música. Porque estaban tratando de mercadear una persona que yo no era. Aunque yo estuviera flaca, yo puedo tener 95 libras. Yo nunca voy a ser Anita. No tengo ese culo así. No tengo ese... ¿Me entiendes? Y entonces, pues... Pero tengo esto. Exactamente. Exactamente. Porque el culo no tira verso. Tira peo, pero no tira... Tira peo, pero no tira verso. Se tira los... Bueno, eso es un gran punchline. Exacto. Pero al punto que voy es que la gente se da cuenta cuando no eres tú. Claro. Porque te ves forzada. ¿Me entiendes? Cuando igual te pones... Lo que estamos hablando, te pones una ropa o estás tratando de ser alguien que no eres. La gente se da cuenta. Y entonces, pues, aunque tú cantes como Pavarotti, aunque tú cantes como Whitney Houston, aunque tú cantes como Adele, si la gente no conecta contigo, te quedaste. Si la gente no conecta contigo. O sea, tiene que haber un grupo de gente que conecte contigo. Exactamente. Tiene que haber un grupo de gente que conecte contigo. Por eso la gente ve hoy día a los artistas que son más marcados en hacer X o Y cosas por conectar con las nuevas tendencias, con los chamacos nuevos, con los jóvenes de hoy, que sus gustos son completamente distintos a cuando nosotros teníamos la edad de ellos. ¿Tú me entiendes? Pero te entiendo. Te entiendo increíblemente. Tener que fingir eso es devastador y... Es que me pongo en tu posición. Ok. ¿Tú rebajas en aquel momento histórico porque te mandaron a rebajar? No, no, no. ¿Porque tú te querías rebajar por salud? No, a mí me dio una depresión bien fuerte. Me dio una depresión bien fuerte. ¿Por qué te dio depresión? Pues porque cuando yo estaba en el peak de mi carrera, que fue cuando salió CED vive por ella, Yankee hizo el remix de stripper con Jowell y Randy, el que era mi manejador en aquel entonces, pues tuvo un problema con la ley, ¿verdad? Que no quiero entrar en esos detalles. Pero al tener que cumplir, mi carrera paró. Prácticamente yo caí presa con él, estando afuera. Y eso me dio una depresión bien fuerte porque se quedaron cosas inconclusas, temas que él cedió por negocios de composición y terminaron en manos de gente que estaban haciendo lo mismo que yo y habían hecho hasta ese momento menos que yo. Y los temas se pegaron y yo pasando necesidades y yo tratando de comunicarme con él para ver si él me podía dar el release para yo poder seguir porque de la música era que yo estaba viviendo. Había dejado mi trabajo, había ido de mi casa, había hecho 20 cosas por el sueño de la música y por creer en él, ¿me entiendes? Así que el verme en la situación de que se te cayó todo, nadie me dio la mano como para ventesista, vamos, este fue bien, fue devastador para mí, ¿me entiendes? Y entonces pues ahí uno viene el pensamiento de que es porque estoy gorda, es porque, ¿me entiendes? Pues me voy a meter al gimnasio a ver si, si, y bajé 134 libras en nueve meses y medio. ¡Wow! Yo recuerdo esa transformación. Sí, sí. Aunque te ve muy bien actualmente, obviamente aumentaste el guito de peso. Sí, aumenté que estaban vacilándome por ahí en... ¿Quién te estaba vacilando? Ay, por ejemplo, por lo menos esta vez no soy yo, ¿me entiendes? No, no eres tú porque si llegas a ser tú, te doy un cocotazo. No, no, con esas manos eso no digo que tú tienes cocotazo. Ah, para que sepa y papá. A ver si, y de lo dices, uy, qué nervios. No, pero hace poco, ¿verdad?, que me sorprendió bastante porque es que, como estábamos hablando, estamos en una época de inclusión y es bien, no sé si la palabra es ridículo o ignorante, ¿verdad?, que todavía en esta época pues se me siga prejuiciando por eso. Sí, a lo que iba, a lo que iba. Vamos a hablar de la inclusión, vamos a hablar de toda la aceptación, vamos a hablar de la música, de las premiaciones, vamos a hablar, es bien interesante lo que dijiste. Un momento, remix con Yankee, estamos hablando del tema que hiciste con Yadiel, el incomparable, un par descanse, moré en el 2014, la canción se llama Se desvive por ella, que fue uno de tus grandes paros, yo creo que es el éxito más grande que tú has tenido a tu manejador. Entonces tienes un problema con la justicia, entonces tratando de recordar lo que me dijiste, que no es la primera vez que yo siento a alguien en la famosa silla amarilla aquí en Molusco TV y me cuenta cómo otras personas se enriquecen con temas que no pusieron nada o que simplemente pusieron un 5%. Yo quiero que esta vez, aunque te pedí ahorita que no dijéramos el periódico, pero que me des ejemplos, por ejemplo, de qué temas salieron y que tú no cogiste ni un solo centavo, qué temas salieron que de repente, espérate, porque mira aquí yo he sentado gente que cuando me cuenta eso, a mí el poco pelo que me queda se me empieza a caer así como en... Porque es bien duro, bien duro, ver a alguien que realmente fue parte de algo que tiene éxito y no me tocó nada y pasar necesidades... Como dice Ñejo, broke and famous. Yo viví eso... Mejor pregúntame qué tema... ¿Cómo te explico? Si yo te digo a ti... Tengo tiempo, tranquila. Si yo te digo a ti que de regalías o plataformas digitales yo he cobrado mil dólares en todo lo que llevo de mi carrera, como mucho, ¿tú me crees? Yo llevo desde el 2004, yo sé que ahora ha cambiado, la vuelta es diferente, pero... Hace tres años cuando yo no hacía YouTube y no hacía este tipo de contenido, de hablar con productores, con gente que maneja plataformas digitales, que brega con artistas, que brega con los másteres, que hoy día hablo más de este tema con personas de la industria, seguramente te decía que no te creo. Hoy, porque el público tiene una falsa percepción del dinero que se hace en digital. No se imagina la cantidad de dinero que hay que invertir para un tema, pero eso es otro 20 pesos. Hoy, a sabiendas de los hijos de puta que hay dentro de esta industria, que no les importa nada. Hoy que yo sé que hay gente que le importa un culo y de repente te dice, te dice, firma ahí, se aprovechan de tu vulnerabilidad porque estás necesitado o necesitado tu firma y te cogen de pendejo o de pendeja, claro. Nosotros tenemos que leer, pero sí hay gente que se aprovecha de la vulnerabilidad de los chamacos que tienen una ilusión de ser artista. Yo te puedo creer que has cobrado mil dólares nada más. Mira, Molusco, ponerte un ejemplo como Robert Fantacuca, que le gustan los clásicos, ¿verdad? Le gustan los clásicos, él es conocedor de la música. Imagínate una persona como Robert que vaya al YouTube a buscar alguna música de la cista y que se encuentre con que la cista no tiene un canal de YouTube. Yo abrí mi canal de YouTube los otros días y estoy pregando para poder empezarlo a monetizar. Hoy yo pude recuperar mi Spotify porque mi Spotify se abrió desde el 2015, está certificado, habían varios temas ahí y yo no sé qué es cobrar un millón de eso. ¿Y quién está cobrando dinero de eso? Las personas que tenían mi Spotify. ¿Y ahora tú vas a empezar a cobrar eso? Yo tuve como dos semanas para poder decirle, voy a empezar ahora, por favor, dame mi código. O sea, no estabas en guerra, estabas en... No, en guerra no. Por favor, dame, dame. Por favor, ayúdame porque, ¿sabes? Ya he invertido un dinero, ahora yo lo estoy haciendo sola, ¿me entiendes? No es que yo tenga un Sion detrás, no es que yo tenga un Sony detrás, ¿me entiendes? Es algo que yo estoy trabajando duro y lo estoy haciendo como que del bolsillo production, ¿me entiendes? Y yo necesito, si voy a regresar con música, tengo que tener mi plataforma. Yo chequeando aquí con el guillecito, tú tienes 100 mil, o sea, estamos hablando que tu carrera estaba en off. La cita estaba en cero. Tienes 100 mil oyentes mensuales. Que cualquier persona oye y dice, ah, eso es una mierda. Y seguramente lo es para dentro de la industria en la que tú estás y dentro del género en el que tú estás. Hablando claro. Pero son 100 mil. O sea, no empiezas de cero. Este, y gracias a Dios, pues, hoy tuve que reclamarla porque nunca me dieron el acceso, ¿verdad? Con el mismo Spotify, ¿tuviste que reclamarla? Tuve que reclamarla. Tuve que, estuve, este, desde el 12 de enero y... Ok, y estas canciones que tú pegaste, con la de Yadier Incomparable, se desvive por ella. Yo le hice una segunda versión y metí a Mickey Booth, metí a Caspel, metí a Dalquier, metí a Pucho. Ok. Que... Pero de la primera tú no cobras regalías ni nada. De nada, de nada. Yo no sé qué es cobrar... Porque, pero por tu contrato. No. No hubo contrato. ¿Y quién cobra regalías de se desvive por ella? Mi antiguo, no sé, mi antiguo manejador. Pero es que tiene que salir un cheque de ahí. Pues no sé. ¿Dónde está? No sé, no sé. Honestamente no sé. ¿De la canción, este, Anacaona, tampoco? Nada. Nada. Por eso yo te digo, yo tengo mis temas inscritos en Aska. O sea, es que tú hoy no vives cero de la música. Yo ahora mismo estoy trabajando en Triple S Vida, soy agente de seguro. No compraba un limber para no botar el vaso, reuní, abrí un saloncito de hacer dreadlocks. Ay, la eres hociadora, corillo. Y con eso estoy batallando. Yo no le cojo miedo al bulto, molusco, en verdad. Ah, soy una persona bien luchadora, demasiado. No me rindo. Tú me puedes tumbar y créeme que si no me matas yo me voy a levantar tarde o temprano. ¿Me entiendes? Y no me importa. ¿Sabes? Yo no tengo hijos, pero tengo una viejita que depende de mí. Somos mi hermano y yo solamente. Y ella nos ha dado todo y este es el momento que ella nos necesita y yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para darle a ella calidad de vida. Y no importa lo que yo tenga que hacer. Estoy sola ahora mismo. ¿No tienes manejo? Sí, tengo mi manejo. Claro, tu manejo. Gracias a Dios he conseguido mi equipo, he montado mi equipo de trabajo, gente muy buena. Robert Díaz de Aria 787, Elvin, las relacionistas. Son gente que creen en este proyecto y dijeron vamos a darle con todo. ¿Cuál es el flow que quieren meterle ahora? O sea, esta es tu pinta, la pinta que tienes hoy. Yo escuché, hay una canción que sale, yo no sé si justamente en el momento que saca esta entrevista ya la canción salió o va a salir. Yo lo único que dice es que yo la escuché un mes antes, literalmente. La canción, la anoté aquí el nombre, se llama Frechie. Frechie. Está, y en serio, tengo una mala imagen, tengo que admitirlo, y me la busqué yo mismo. Por no decir, o sea, hay canciones que realmente son unas mierdas. Y muchas veces cuando empecé en YouTube decía que todo estaba duro. Entonces, de repente, maté mi imagen con eso. O sea, es verdad, hay canciones que sencillamente son unas mierdas. Pero, y para tú evitar el problema, pues prefieres decir, no opinar, que decir que la canción es una mierda. Tú sabes cómo aquí se vuelven. Ay, el mamadillo es el moluco, ¿qué es este tipo? Y tú te digo, este tipo no es urbano, ¿qué carajo tú estás hablando de género? Cabrón, que no sabes tú tanto de este nodo. Pero si digo que está dura, yo he dicho el moluco que está dura, papi, que ta, ta, ta. Todo depende cómo va. Yo escuché este tema y lo escuché aquí, lo puse a todo, a todo. Ese tema está bien cabrón. Yo creo que tú me expliques. Es que no, la gente no lo ha escuchado. Bueno, en verdad empieza como, es como un drill. Un afrodrill. Un afrodrill. Y de repente cambia a reggaetón, pero del marroneo con el bajo bien cabrón. Y se nota claramente que hay muchos efectos de voces. Ahí se nota claramente que tú le metes bien cabrón a los palabreos, a los versos. Tú rapeas, de verdad. Le meto. Era que huirle. Le meto. Era puñeto. Tú cojas cualquiera de una pista y lo haces pedazos. O sea, que hay un par de tipos que no salen contigo nunca. Tú le haces una tiraera y se tienen que, se van a joder. En serio, está muy buen el tema. Muy buen el tema. Con ese que tú vas a... Sí, quiero arrancar con ese porque yo sé que la gente iba a esperar de mí un romantiqueo, un CD vive por ella. Y yo quise virarle como quien dice la tortilla y sorprenderlo, ¿verdad? Aparte de que yo creo que todos los meses en cuestión de composición, en cuestión de pista, cambia. Cambia todo. Entonces, el yo poder probar que después de dos años, más de dos años sin tirar y yo volver a algo, mi misión era yo me quiero escuchar fresh. Por eso yo le puse a la canción fresh. Porque es bien difícil tú venir del tiempo donde yo vengo y tú tirar después de dos años, que esto es como un deporte, que si tú no lo practicas, no se te olvida, pero pierdes práctica. Y tú sigas practicando, tú nunca dejaste de practicar. No, yo, cuando yo dije que no iba a cantar más nada, yo no quería ni escuchar ni reggaetón, ni nada. Este, que by the way, ya mismo te cuento esto. Este, pues mi misión era, mi misión era de que yo sé que la gente lo más seguro me va a esperar con un romantiqueo, de una lloraera, y yo dije, nah, ¿sabes? Yo quiero darle a la gente, yo quiero lograr escucharme fresh y, pero no perder la esencia de lo que es la cista, de verdad. Y en eso me enfoqué, en eso me enfoqué, tanto en la letra, tanto escogiendo el beat. Y el trap a mí me encanta, me encanta el drill, me encanta el afrobeat, pero yo dije, yo necesito un perreo. Y le di un cambio ahí, que le dije a guarde, que guarde fue el que produjo el tema. Le dije a guarde, guarde, después que la canción estaba completa afrodrill, yo dije, no, le falta algo. Es como cuando está bueno, pero échale un poquito. Y cuando me puse a buscar así pistas, más o menos de lo que quería, que le dijo a guarde, yo quiero esto. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, porque esto es un afrodrill, ya tiene una fusión, no es un drill puro solamente. Y guarde se botó. Y yo sé que a la gente le va a encantar el tema. A la gente le va a gustar, a la gente le va a gustar. Y espero que sí, porque de verdad, yo cuando compongo, soy bien apasionada cuando compongo. La escribiste tú 100%. Sí, yo escribo mil letras. Hay una parte aquí que quiero que me aclare. Obviamente la gente seguramente no la ha escuchado en el momento que están viendo este podcast, seguro sí, pero nada. Hay una parte que tú dices, han salido 20 y ninguna le mete como yo. Es que, como te expliqué, Molusco, yo he tenido una carrera inconsistente. ¿Verdad? Pero siempre, a pesar de que ha sido una carrera inconsistente, de lejos, siempre han seguido saliendo. Y yo siempre digo, mi espacio todavía está ahí. Mi espacio todavía está ahí. Porque, aunque todas tienen algo que las caracteriza, son iguales por cómo se ven, cómo se proyectan. Y yo, sin querer, soy diferente. Ya por ser negra, ya por ser gorda, ya por mi metal de voz, el delivery. Sí, tienes tu propio, tu esencia. Esa sandunga que es algo que no es que se practica, ni se aprende, es algo que viene ya conmigo. Y yo puedo identificar que soy diferente, ¿me entiendes? Y entonces, cuando yo digo, han salido como 20 y ninguna, ¿me entiendes? Ninguna soy yo, es porque en realidad no es como que yo quiera decir ahí, como que no, que yo soy la más que le mete, que yo le meto más que fulana. No, es que simplemente hay un espacio ahí que cuando yo regrese, pues va a estar ahí. Sí, porque no ha habido otras cistas en todo el tiempo que ha transcurrido del género, todos los años que han pasado. ¿Puedo compararte a ti con el caso de Missy Helio? Missy Helio, Cuir Latifa, Lauryn Hill. Sí, Cuir Latifa, Lauryn Hill. Más o menos es la línea. Cuir Latifa full. Sí. Pero Cuir Latifa te rompió lo de, te lo tipo de que va a actuar en película, que haganse en su madre o a romper. Pues esa soy yo, ¿me entiendes? Más o menos, tú sabes, esa es la línea que realmente soy yo. Qué duro, qué chévere. El tema está bueno. Gracias. Está fresh y de verdad. Está fresh y de verdad, este... Y lograr eso no es fácil, porque mira, han habido, que no quiero mencionar, pero han habido gente que han seguido tirando constantemente, que vienen del tiempo de nosotros y se escuchan iguales, que en el 2009, es la verdad, se escuchan iguales. Y yo digo, diantre, es que yo tengo, yo, de la única manera que yo puedo demostrar mi versatilidad es que cuando tú escuches el tema, tú digas, en verdad se escucha como lo que está pasando, pero tiene la esencia de ella. O sea, hay gente que se queda con su esencia y de repente la música y la manera de versear evoluciona. Sí. Y ellos se quedaron en el 2009, hay gente que se quedó de los 90 también. Y de repente tú dices, papi, vengo bien fresh y pan y tira. Es테c. Es difícil hacer eso, morusco. Y yo, mi cabrón, ¿qué carajo tú vas a hacer? Cabrón, dice. Y yo, me recanto, cabrón. Baila. Cabrón, 2023, cabrón, tírame un baile para que tú vea la galleta que te voy a dar. No, no, cabrón, no. pero sí me gustó mucho el beat está bien duro estás al día palabrosa se nota que no perdiste o sea se nota que fuiste una esponja cuando decidiste nuevamente salir al mundo del espectáculo de nuevo o sea hacer música de nuevo me ibas a decir algo te voy a preguntar algo de Rolling Stone pero me ibas a decir algo te voy a contar algo ahora ah que lo que te iba a contar yo no lo había dicho pero lo voy a decir en ese tiempo que estuve este retirada retirada tuve la oportunidad de una de esas letras cuando Farruko se metió a la iglesia yo hice una letra que me gustaba mucho y como no quería cantar más nada pues yo dije pues déjame ver si puedo conseguir este la manera de como por lo menos esas canciones que están ahí que alguien las que alguien las cante y se me dio la oportunidad de conseguir a Farruko y Farruko me mandó a buscar cuando le enseñé el tema le encantó y yo pues feliz y entonces cuando me dice Farruko si está y que tú vas a hacer tú vas vas a cantar yo le dije no Farruko yo no quiero cantar más nada no quiero cantar más nunca basta con tanto golpe con tanto y Farruko y Farruko me dijo no te vas a ir de aquí sin que grabes conmigo y yo no yo no lloré porque yo estaba aguantando o sea yo estaba con la lagrimita ahí en en la orillita y eso para mí fue no sé ni cómo explicarte porque esas son cosas que te dicen que tú tienes algo especial Farruko es súper grande y yo no estaba y no estoy hasta que no saques música y empieces a demostrar de cero porque las cosas que yo hice están en el pasado una vez Didi me dijo si tú eres tan grande como la última el último palo que tuviste y cuál fue el último palo que tuviste se desvive por ella de cuándo fue eso pues así de grande tú eres y y que gente así de grande como Farruko me digan que tú no vas a cantar tú vas a cantar y no te vas a ir de aquí llorar un tema con Farruko que espero Farruko no te olvides del tema que hicimos este que son cosas que te dicen no te quite no te quite porque esas cosas no pasan tú sabes son cosas que no pasan y cuando pasan son señales que te da la vida que te da Dios de que tú tienes algo especial hay algo en ti por lo que el tema salga o no salga nada más el hecho de bueno de Farru de que el ven te vas a grabar conmigo y fue como de repente yo creo mucho en los mensajes de la vida de repente como que la vida o Dios te contesta preguntas que tú te haces y la gente pretende que Dios te va a hablar así mira papi ven acá ven acá siéntate ahí que Dios te va a hacer siéntate en la silla amarilla que quiero hablarte yo soy Dios mira caballo no Dios no te habla así o sea de repente Dios te habla a través de todos nosotros papi yo no quiero cantar más no no tú vas a cantar conmigo pop de repente te escuchas empiezas a grabar y como que entra la musa te entra la piquiña y dices anda pal carajo tengo la respuesta quiero hacerlo exacto y ahí está la respuesta de cantar y eso me imagino que te llevó a hacer entonces lo que vas a hacer en el día de hoy básicamente brutal básicamente fueron una de las cosas que me animaron a decir todavía tienes porque a veces uno dice pues yo tengo tanta edad yo llevo de tantos años he intentado tantas cosas pero lo único diferente que yo no había intentado es el yo porque siempre era dale esto canta esto vístete así muévete así no pongas esto quita eso y siempre fue como que si controlada 100% y no te tomo más seguro en consideración si musicalmente pero no en en como me quiero ver y como me quiero proyectar y como que la gente me vea y eso se refleja hasta en la música me entiende eso se refleja hasta en la música entonces esto el yo poder este trabajar de 8 a 5 poder abrir un negocio me hizo entender de que tú eres capaz tú puedes me entiende quizás es como yo dije quizás no es ganarse un Grammy quizás no es que me compré un edificio pero lograste algo tú sola sola porque te esforzaste porque trabajaste porque te amaneciste me entiende porque creíste y así mismo sucesivamente uno empieza haciendo cosas pequeñas y cuando viene a ver son cosas más grandes y más grandes y más grandes y algo que te gusta también exactamente entonces cuando esas cosas así pasan como lo de Farro es como que ¿ves? brutal y está cabrón porque en tu caso tú has tenido mucha gente que te ha dado el espaldarazo o sea que te ha dicho mete mano Zion es un momento donde te firma ¿qué pasó con Zion? pues mira quiero que sepas que yo amo a Zion yo ese negrito yo me siento bien agradecida de él porque en el momento que Zion me cogió este nadie se acordaba de la cista ¿entiendes? y Zion me mandó a buscar yo me acuerdo que ese día yo estaba bien nerviosa yo me compré ropa yo creo que hasta el ticket yo le dejé a la ropa y cuando yo entré al estudio fue en el estudio de Yankee y estaba Chris Jedi este Gaby estaba Revol estaba Zion y Leno y yo estaba así temblando también y las canciones que yo tenía en ese momento eran canciones que yo había hecho cuando estaba con Predicador en Panamá que habían pasado muchos años pero no eran canciones recientes y cuando Zion escuchó las canciones se volvió loco me dijo ya tú eres parte de Baby Record que Zion me diera esa oportunidad en ese momento cuando nadie ¿verdad? para mí eso estoy más que agradecida más mandarme a operar más hacerme los dientes óyeme no todo el mundo nadie está obligado a hacer eso y él lo hizo perfecto hasta ahí ¿verdad? estamos bien este el único detalle fue que como Zion está tan ocupado hay muchas familias que dependen de Zion el corista tiene familia los bailarines tienen familia el DJ tiene familia ¿verdad? Zion no se puede dividir en 20 pedazos tiene que delegar en la persona que Zion delegó yo no te podría decir que tenía malas intenciones o que no tenía conocimiento pero de la mejor manera que te lo puedo explicar es como si Zion lo hubiese mandado a la persona que delegó lo hubiese mandado para la guerra con una bazooka y él se confió que tenía una bazooka en las manos pero nunca se preocupó por saber cómo se disparaba esa bazooka entonces aquel que tenía una 22 y aquel que tenía un 38 lo mataron no sé si tú me estás entendiendo por donde yo voy si él no sabía cómo manejar la vuelta yo no te por lo menos conmigo quizás porque yo estaba flaca pues lo que te estaba explicando entendió que es bien fácil porque está flaca ahora está bonita pero no conecté con la gente porque no era genuinamente yo ¿me entiendes? entonces por ejemplo para ponerte tú dices pero ¿por qué no funcionaba? ¿qué pasaba? por ejemplo te voy a poner un ejemplo literal ¿qué pasó? tú sabes que Guru tiene rapetón claro y Guru tiene una credibilidad en su plataforma que cualquier artista le gustaría que si sacara una canción pues Módulo apoyara rapetón lo apoyara porque son páginas que ayudan al crecimiento de un artista y que el tema ¿verdad? fluya pues Guru se acercó ¿verdad? y me escribió yo quiero que tú estés conmigo en el pari que yo hago no sé si es en Sabana Bajo un pari que él él hacía de casi si no de donde es él exactamente está hablando de Guru de rapetón claro exactamente entonces pues yo bien emocionada voy donde me manejo le digo mira que Guru de rapetón quiere que yo vaya para el cacerío vamos para allá tú no vas para allá ¿por qué? tú no vas para allá ¿cómo? o sea algo tan sencillo que tú sabes que una de mis fuertes es tarima porque yo me rompo tarima ¿me entiendes? es como que eso es lo más que me gusta aparte de no hay en el cacerío para que no pierdas tu esencia entonces tú no me puedes comercializar a mí con un gistro tú no me puedes yo no soy persona a mí me gusta el vacilón pero yo no soy persona de hacer ridiculeces ni nada de eso como para llamar la atención lo mío es demostrar con talento y tú tienes la oportunidad más dura de tú meterme ahí en el cacerío donde están los verdaderos títeres los que les gusta de verdad la cultura los que son fanáticos del género y tienen la oportunidad de tener ese contenido porque tú sabes que si tú le dices así un tipo como ese tú le dices que si un tipo como ese te va a seguir apoyando cuando tú saques el tema pues ya ahí ¿cómo entonces tú quieres que funcione? yo no puedo culpar la Zion de eso claro no sé si me entiendes no yo te entiendo 100% yo soy dueño de la compañía y yo delego un montón de cosas de repente el que yo puse ahí para delegar yo no puedo estar pendiente yo estoy asumiendo y especulando que él lo está haciendo bien exactamente pero obviamente yo estoy por acá y Zion que se pasa viajando el mundo entonces por ejemplo otro faú que hubo es que yo mi comunicación con Zion no era directa él era el intermediario ¿qué pasa? yo no tenía el control de lo que le decía de lo que no le decía de cómo se lo decía tanto así que por ejemplo si Zion es una persona que le gusta hacer cosas actividades que si su cumpleaños que si compartir hacer mucho mucho Zion suele ser un poquito amable y le encanta le encanta le encanta la actividad de confraternizale exacto claro le encanta el refrigerio y eso exacto entonces si por ejemplo Zion decía Zion decía pues mira voy a hacer esto invita a la cista pues no me decían nada y entonces pues yo no iba cuando yo me encontraba con Zion Zion me decía pero si está así porque tú no fuiste pues que a mí no me dijeron nada me estás entendiendo entonces nunca votaron ese cabrón no sé no voy a opinar de eso no voy a opinar de eso lo más lo más esto es lo último que te voy a decir de ese caso para que me puedas entender tú sabes que yo saqué el tema de lo nuestro es real y Zion hizo el remix con de lo nuestro es real una canción ¿verdad? que fue con la canción que me sacaron que salió Wisin Zion y Lennox yo fui al estudio de Wisin sola y yo estaba como Cucarachón Baila de Gallina porque Wisin es Wisin ¿cómo tú me vas a zumbar para el mondongo sola? ¿me entiendes? aunque tienes suerte que Wisin es un amor me trató olvídate con tú sabes claro como es él exactamente la cosa es que Zion logró que Wisin hiciera el remix pues cuando se está montando el remix yo me entero de que se está montando el remix en las redes porque yo la artista que graba el tema el tema es tuyo yo no estuve en ese momento que se montó el remix pero el manejo estaba en las redes hablando del remix si no tenías control de tu carrera nada 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 y entonces como te digo no tenía mi youtube las canciones salían bajo Baby Record bajo ¿entiendes? que siempre ha sido como que algo nunca he tenido control de nada de nada y esta vez pues yo dije voy a empezar de cero no me importa con lo que tenga la mano con las herramientas que tenga con la gente que crea quiera trabajar y yo creo que cuando mejor me siento tengo un equipo de trabajo excelente que todos son bien talentosos quizás quizás no son muy reconocidos de tú decir como tú decir el de los videos que si Javi Ferrer que si pero no tengo duda que tiene el mismo talento pero por lo menos un equipo que te vas a enterar por ti misma y somos uno y somos uno Robert Díaz excelente Elvin todos todos Marcel que es el de los videos o sea que no te van a enterar por Twitter que están grabando un remix exacto exacto muy bien muy bien muy bien Atre has tenido ha sido bien difícil y yo te tengo que ser bien honesto o sea tú tienes tú tienes los cojones bien puestos en tu sitio porque después de todo lo que tú has vivido no todo el mundo tiene la valentía y las agallas por llamarlo de alguna manera y utilizar mis palabras de domingo en esta época con la cista de volver a empezar de cero de cero de cero pero sabes que al final el día que se joda así mismo es se joda y si lo tengo que hacer veinte veces no solamente en la música empezar de cero empiezo porque si no tú consideras que esto es un género machista todavía o como tú lo ves tú que estuviste desde el 2004 2005 es que ha cambiado demasiado que tanto ha cambiado de género desde que tú comenzaste a estar como que Karol G está más pega que un montón y eso te dice a ti que esto ha cambiado me entiendes Karol G está por encima de todos tacho ¿tú crees? está dura Karol G está dura lo hizo lo hizo tú tienes ahí una rosalía que hay que decir luz que tenga me entiendes es como que y eso es una inspiración es una una motivación de que yo no sé hasta donde yo pueda llegar pero eso te dice que como que se puede claro me entiendes que se puede no y tu talento tú tienes talento no tienes el talento de ellas pero te voy a explicar por qué digo esto tu talento es distinto es distinto o sea tú juegas en otra en otra cancha como tú dijiste ahorita que ellas no juegan voy sola sí ¿me entiendes? de verdad porque es que soy tan diferente que es como que sería hasta injusto que me comparen que la gente siempre cuando no que le mete más que aquella que le mete la gente siempre como que busca pero es que no no puedes comparar porque es como que otra cosa distinta la canción sí es otra cosa distinta estás sola estás en tu cancha suenas distinta la gente se va a dar cuenta tienes una voz a veces es lazista no es una voz que diga ¿qué carajo es esa? no es lazista estabas hablando ahorita de canciones de remix y eso y es bien complicado hacer remix con artistas mega grandes aunque de repente tú puedes ser un lo más seguro tú eres un artista nuevo y de repente dices mano me encanta no hacer un remix con qué sé yo con Raúl Alejandro con Bad Bunny y a veces te dices hermano pero es que el problema de hacer unos remix con esta gente es que el tema luego no va a parecer mío yo creo que tú me cuentas la historia de se desvive por ella claro que sí que siendo un tema tuyo y tu mayor éxito mucha gente catálogo que no era un tema tuyo cuéntame la historia del tema cómo fue que ya diario el incomparable se monta después el remix que hiciste que entiendo hasta que este YB Queen se montó en el mismo remix entonces la gente dice párate este es el tema de YB Queen no es el tema de la 6ta exacto y y que tan encabronante de cierta manera en ese momento fue para ti trata de ahora si puedes ser honesta ahora no tienes un manejo ahí que te diga no hables de eso ahora es desahogate de ese momento si si es duro a mi me por ejemplo lo más que me me molestaba era cuando salí en la radio Yadiel feature en la cista me entiende era como que sabe me ponían como que al final y yo decía wow pero que injusto porque el tema es mío ¿me entiende? yo lo escribí mira por ejemplo como pasó todo con Yadiel me acuerdo que estaba en el estudio de Luni y de momento veo este nene nunca lo había visto y se acerca y me dice tú eres la cista mira que a mi me firmaron a mi me firmó el gordo de Torres tú siempre has sido valiente ahí para la turma venderte tú eso está bien chévere eso está bien chévere hay que tener cojones yo no tengo eso o sea eso de llorar yo soy fulano eso está bien chévere eso está bien chévere este y entonces pues él se me acercó en el estudio de Luni y me dice yo te voy a cantar algo te voy a cantar algo y yo dale canta canta y cuando Yadiel cantó yo me quedé o sea yo me quedé me impresionó porque son bien pocos en el género que cantan que tienen habilidad vocal ¿me entiendes? sí sí que pueden sí tipo Don Omar entonar tener el vibrato sí que tienen así farro exacto son bien pocos que tú puedes contar tú sabes que tienen esa habilidad que pueden chantear versear y cantar exactamente hasta una salsa tú los montas y la dominan exactamente y cuando yo la escuché yo le dije al que era mi manejador en aquel momento le dije yo quiero hacer algo con este nene porque lo acaban de firmar lo van a pegar tiene un talento brutal y antes de que eso pase yo quiero cantar algo con este nene y él me dice pues dale si tú quieres hacerlo pues escribe el tema tú sabes para mostrarle algo al gordo pues me voy yo para mi casa y yo decía el nene canta yo quiero hacer algo como Pimpinela ¿tú te acuerdas de Pimpinela? claro el dúo Pimpinela que cantaban soy yo que vienes a buscar a ti exactamente pues yo dije yo quiero hacer algo como una conversación como algo así y empiezo como que en mi cuarto como que hablando como si fuera cuando dos amigos hablan como que yo le digo te amo y ella me dice te quiero y por ahí me fui cuando yo le enseñó el tema a Yadiel Yadiel dijo ¿qué? vamos a grabarlo así cuando grabamos eso que Wardel hizo la pista en sabes no en reggaetón la hizo como balada ok el tema se pegó orgánicamente para ese momento estaba Yvonne Tapia en la radio trabajando era bien este este tenía buena relación con el que era mi manejo y cuando él escuchó el tema se volvió loco y lo quiso meter a la radio ¿me entiende? y la gente eso fue una cosa que la gente se identificó oye la gente no me la había dado a mí hasta como hasta ese momento porque yo salí con Anacaona yo salí con con otras cosas pero la gente como que no entendía pero cuando la gente escuchó esa parte de la cista que no habían escuchado y la la química que había entre Yadiel él y yo como las dos voces eso fue una cosa que yo no te puedo bueno Yvi nos llevó para el concierto su primer concierto así en el choliseo este nos llevó y hizo el remix ¿me entiende? y cuando eso pasó pues Yvi siempre ha sido bien grande ¿me entiende? la gente pensaba que el tema era de Yvi este pero con todo y eso yo feliz porque fue una oportunidad ¿me entiende? y como que era la gente por eso pues la gente si estaba local con Yadiel y conmigo pero al Yvi entrar en el remix pues ya otras personas que Yvi llegaba pues me escucharon hay mucha gente que dice que sabe del género full que obviamente que en plan descanse pero que si Yadiel es el incomparable no hubiera muerto que hubiera sido o sea que iba a encargar demasiado demasiado de talentoso de verdad te lo juro era yo era fanática de Yadiel la voz de él el delivery el sentimiento me identificaba mucho con él de verdad pero tristemente triste muy triste saliste también hay un tema que yo quiero que tú me digas porque mucha gente empezó a hablar en la full cuando una canción tuya con Divino Destino Cruel Destino Cruel salió de las 100 mejores canciones de reggaetón de la historia de Billboard salió la lista increíblemente pensé que iba a ser la de Yadiel y fue la de Destino Cruel igual es un tema mío completo y tampoco cobraste nada de ahí ni con la de Yadiel tampoco ni con Stripper ni con no sé y eso es un tema tuyo completo Destino Cruel y se desvive por ella Stripper mi parte porque Yankee Yankee claro pero Destino Cruel con Divino tú la escribiste completa completa y ni un solo sí porque yo me yo me yo me me preocupaba de que de poder enseñar como dártelo todo masticado en el sentido de que tú dijeras diablo está brutal que tú no tuvieras ni que tú dijeras me gusta lo voy a hacer no quiere pensar mucho ok exactamente y entonces pues Divino imagínate Divino es otro que tiene un talento tú sabes tiene una habilidad vocal y que se yo que y como ya se desvive por ella se había pegado pues yo quería seguir como que por la misma línea porque ya encontré como que cuando tú ves el puntito tú sigues ahí me entiendes entonces pues le presenté el tema Divino y Divino le encantó igual guardé hizo el tema lo produjo cuando lo viste ahí en la posición número 39 hay mucha gente que pensaba que ese tema no tenía que estar ahí tú escuchaste obviamente me imagino que leíste los comentarios al final del día porque se joda está ahí el tema está ahí el número 39 de las 100 canciones de las 100 mejores canciones de reggaetón de la historia se fue un billboard este es Rolling Stone ¿verdad? Rolling Stone Rolling Stone perdón ¿qué tú pensabas cuando la gente cuestionaba esa posición? ¿está ahí? yo feliz digan lo que quieran decir está ahí ¿me entiendes? y ahí es cuando yo digo Molu que que lo digo en parte de mi canción tú puedes callar la historia pero tú no puedes borrarla y y ahí es que pueden salir 20 pero cuando se habla de la historia del reggaetón tú no puedes obviar a la cista tú no puedes obviar a la gorda tú no puedes obviar a la negra como tú me quieras llamar la cista pasó por ahí cuando Evie lo hizo no había nadie o sea Evie era como que la única que pudo trascender y romper esa barrera y aparte de Evie que yo no llegué ¿verdad? ni cerca pero lo logré esa conexión que la gente dijera está dura voy para el party la cista el caserío los paris la cista va a estar ahí ¿me entiendes? duro y por más que la gente diga está bien pero está ahí y esa es una revista que tiene prestigio ¿me entiendes? no es como que lo está diciendo Pancho Caricoltao ¿me entiendes? la gente pues que diga lo que diga pero mi nombre está ahí una composición mía está ahí tienes que chuparse esa mierda pero es verdad que Tomi está con Edith ¿y cómo va? ¿sigue intacta Tomi está? ¿o no sabes de día ese tiempo? es que Edith es bien difícil se esconde y como los búhos acaba de ir por eso es el hombre más talentoso de este mundo siempre conozco que escucha cancioncitas y clipsitos de Edith y de este cabrón no y cuando las veces que yo he ido para allá y yo tengo un tema con Edith lo que pasa es que como él no ha querido sacar el diario pero yo tengo un tema con Edith que se llama en película y ojalá y también salga hay una generación que para ver el diario que ya murió por cierto ay Edith saludo saludo Edith ¿no tenías un tema para el diario de Edith con él? este no sé si iba para el diario pero si él me me llamó también mucho talento y demasiado talento yo no sé ni cuántos temas y tú vas allá y él te pone a escuchar tema por tema por tema por tema por tema y te dice escoger los más que te gustan eso es como que un truquito que él tiene ahí que te pone a escuchar todos los temas y escoger los más que te gustan y está duro Edith está duro si está gracias por acompañarme este rato gracias por esta conversación gracias a ti este yo te deseo el mayor de los éxitos yo espero que la canción la ponga el palabra o si él si porque imagínate claro me comprometió aquí no si él tú tienes que entender que yo soy joseadora ahora mismo soy vendedora de seguro me entiendes y son habilidades que he tenido que desarrollar para poder clavar con un seguro y si necesitas uno de cáncer de confianza uno de vida lo que sea pero que necesito un seguro para que me dejen de clavar porque me acabas de clavar así que tú tienes a los más duros ahí que conocen porque Coyote y Mario y Robert ni se diga ya tengo el tema el tema sale con video el tema adiós claro ¿cómo voy a salir? bueno no me imagino yo voy con todo a mi presupuesto a mi con lo que tengo pero no 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 voy a mi pago doble duro esa es la que hay pues nada prometido el palabreo este este prometido el palabreo Mario Coyo Robert actívense me envía el video le metemos claro que sí tiene ese palabra ahí también ready esa es la que hay gracias abrazos cosas buenas y ya tú sabes saludos a tu equipo de trabajo esos son los duros sin ellos tus redes sociales importantes para que la gente sigan la cita oficial en instagram este igual en la cita en 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 tiktok en el fanpage de verdad de facebook la cita ahí sale con z no he podido cambiar el nombre o sea no he podido cambiarlo con ese pero la cita oficial en todos lados la cita oficial en todos lados instagram tiktok spotify en youtube también en youtube también muy bien que vayan para allá pues ya mismo sale el tema y necesito que lo escuchen muy bien así que vayan al canal de youtube también suscríbanse al canal de youtube de la cita ya tú sabes y así conectan con ella y viene con mucha música y la que yo escuché como dije al principio del podcast está bien prendida así que ya tú sabes gracias por estar conmigo me muero que dice la que un aplauso a la cita dame eso dame eso a la que antes de irnos que te voy a anunciar esto oye me preguntan mucho espérate aquí por la gorra por la gorra oficial del clásico cita tú sabes que obviamente somos team rubio la gorra del clásico mundial de béisbol estas son las gorritas oficial incluso aprobadas por la federación de béisbol y toda la cosa de puerto rico así que me están preguntando donde la que yo me pongo de vez en cuando donde las pueden conseguir en nada más y nada menos que ahora te olvido en panebobrand.com está en pantalla panebobrand.com 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 ahí también están mis pantalones cortos ahí también están mis t-shirts todas las cosas que yo me pongo de panebobrand.com ahí la consigue la gorrita oficial del clásico mundial de béisbol y ahí de muchos colores y están bien no encendidas están bien cabronas así que ¿cuál es la mía? la tuya también me vas a checar la broma te voy a buscar también tu gorra el panebobrand.com la cita molusco tv chequeamos ¿no? Diez la cita ¿no? ¿no? Sí su 25